Genética. Relativo al origen. Genética. Es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. Se trata de una de las áreas fundamentales de la biología moderna, abarcando en su interior un gran número de disciplinas propias e interdisciplinares, que se relacionan directamente con la bioquímica y la biología celular. Al igual que otras áreas de la biología, la genética se la puede distinguir en diferentes ramas, dependiendo de su utilidad, de sus áreas de estudio como tal, o de su devenir histórico, de su desarrollo a lo largo del tiempo. En el presente curso de genética nos vamos a enfocar en el desarrollo histórico de la genética, desde las concepciones premendelianas hasta, si es que nos queda tiempo, hablar de la síntesis evolutiva expandida. De acuerdo a lo anterior, entonces vamos a estudiar la genética bajo los siguientes temas. Primero, el premendelismo, que corresponde al cuerpo de ideas que circulaban en los círculos académicos antes de los trabajos de Carl Correns, Hugo de Brieges y también, evidentemente, de Gregor Mendel. Posteriormente, vamos a introducir la genética mendeliana, la cual paradójicamente no tiene tanto que ver con Mendel como nos han hecho pensar por muchos años. Cuando analicemos esta etapa de la genética, nos vamos a dar cuenta de que las figuras primordiales van a ser Hugo de Brieges y Carl Correns, quienes en su controversia, por la fama histórica del epíteto de padre de la genética, contribuirían a la construcción del mito de Mendel. Posteriormente, estudiaremos los trabajos de Morgan y cómo este autor se encargaría de iniciar la fusión de la genética mendeliana de principios del siglo XX con lo que en ese momento era la teoría de la evolución en su, digamos que, tradición darwiniana. Evidentemente, también trabajaremos los ejercicios de lápiz y papel para la genética clásica mendeliana y también introduciremos algunos ejercicios más complejos de la genética desarrollada por Morgan, que ya es la genética de poblaciones. En este punto, detendremos nuestro desarrollo de la genética, ya que debemos analizar la propia historia de la evolución, ya que en el punto posterior a Morgan, tanto la historia de la genética como la historia de la evolución van a chocar para formar la síntesis evolutiva, que es la fusión de la teoría neodarwiniana de Bazeman con los trabajos de Morgan sobre genética de poblaciones. Cabe resaltar que en este curso de genética no vamos a darle tanta importancia a la figura de Mendel, y lo cual puede sonar paradójico, pero hay una razón para ello. Al igual que los países, las comunidades científicas gozan con elevar a ciertos individuos sobre sus comunidades, convirtiéndolos en paladines de la razón, en héroes de la ciencia. Gregor Mendel, nacido en 1822 y muerto en 1884, solo puede ser opacado en su fama y su prestigio por Charles Darwin, al interior de la escala de los héroes de la biología en la segunda mitad del siglo XIX. A él se le atribuye ser el padre de la genética, y generalmente se lo ilustra como un individuo aislado en un jardín, resaltando poco su labor monacal y su vida algo frustrante. En cualquier caso, su trabajo se ha convertido en la base de lo que actualmente denominamos genética clásica o genética mendeliana. En consecuencia, Mendel, junto con Darwin, es incluido en todos los cursos introductorios a la biología. Bien, para no hacer muy largas esas presentaciones, voy a tratar de no alargarlas más allá de los 5 o 9 minutos, más o menos. Eso también va a ahorrar tiempo en renderizar el video. Bien, con eso finalice la presentación para la introducción de la genética, espero que les haya gustado y que continúen con este curso. Nos vemos en una próxima oportunidad.